En el dramático momento económico que vivimos hay dos preguntas que son las más importantes... ...y que no están siendo respondidas, incluso que no están siendo siquiera planteadas. ¿Cuándo podremos crear empleo y qué tipo de empleo será ese? Respecto a la primera pregunta, ¿cuándo crearemos empleo? Ya nos hemos acostumbrado a saber que eso es imposible de predecir. Ya sabemos que al empleo se le espera como se espera la lluvia... ...o como Vladimir y Estragón esperaban a Godot... ...que siempre iba a llegar al día siguiente. Poco se puede hacer. Parece que en principio el empleo aterriza cuando llega ese momento maravilloso... ...del repunte, del ciclo alcista, que no sabemos nunca cuándo llega... ...y que puede llegar hoy o mañana o más tarde o muchísimo más tarde... ...sin que quepa hacer gran cosa, puesto que depende de un gran número de variables... ...millones de variables mundiales que no parecemos ninguno en condiciones de gestionar. Pero está la segunda pregunta, ¿y qué tipo de empleo será ese? Por el momento ya sabemos que el que sea, desde luego va a estar muy relacionado con los mini-jobs... ...de tiempo parcial y de salarios recortadísimos. Pero, ¿de dónde procederá ese trabajo? Desde que empezó la crisis han ido sucediéndose distintos mantras... ...que se han ido repitiendo y que hemos ido repitiendo todos como papagayos. Uno de los más acreditados fue aquel que decía que el modelo productivo español tenía que cambiar. Que ya no podríamos vivir del ladrillo, como se había oído antes... ...o que el ladrillo no podría ser la locomotora de nuestro desarrollo. Bien, eso lo decía el gobierno, lo decía la oposición, lo decían los expertos... ...y lo íbamos diciendo todos unos detrás de otro. Como consecuencia de esa convicción de que había que modificar el modelo productivo... ...surgió el proyecto de economía sostenible, el gobierno zapatero. Ustedes recuerdan que naturalmente ahora ya está en el basurero. Pero sin que el actual gobierno haya ofrecido, propuesto o hablado siquiera de un plan alternativo. ¿Hay un plan alternativo? ¿No hay un plan alternativo? En aquel momento cuando estábamos convencidos de que el modelo tenía que cambiar... ...hablábamos todos de I más D más I, investigación, desarrollo e innovación... ...como el nuevo motor del desarrollo que había que impulsar y que había que ponerse inmediatamente a activar. Bueno, ahora todo eso se ha olvidado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el gobierno no nos dice cuál ha de ser el motor del desarrollo cuando llegue la oportunidad de crear empleo? ¿De qué yacimiento surgirá ese empleo? ¿Volverá a ser el ladrillo? A lo mejor resulta que va a volver a ser el ladrillo. Por de pronto, en Andalucía, Arenas nos hace pensar que por ahí apunta... ...puesto que Arenas ha dicho varias veces que en Andalucía se vive maravillosamente bien. Y eso es cierto. Lo cual nos hace pensar que va a jugar probablemente esa baza cuando pueda. Bien, si es así estaríamos entonces en un modelo antiguo. De I más D más I, ustedes se están dando cuenta. Nadie dice una sola palabra. Incluso dicen que cuando The Guindos tiene que hablar con los sectores afectados se siente levemente incómodo... ...porque tampoco tiene nada muy concreto que ofrecer. Vamos a volver por tanto a ese modelo. Ese modelo que tiene la ventaja de que el dinero circula con la alegría. La gente se pone muy contenta y nos sostiene y nos mantiene permanentemente en la edad de piedra del desarrollo económico. Tal cosa pudiera ocurrir. Bueno, mientras tanto estamos todos ahora viviendo estos días muy eufóricos. Porque Rajoy se ha portado como un machote en Alemania. Y en vez de tragarse como Alemania quería las tres cucharadas de purga de aceite de ricino ahora mismo en este año... ...las vamos a poder tomar ahora solo dos. Y el año que viene otras dos.